Concejala María Jiménez, juráis por la patria, desempeñar fielmente el cargo de concejala para el que habéis sido electo, electa. Por los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, por mis compañeros del movimiento Evita, por el pueblo de Moreno y por Perón, y por Evita, sí, juro. Si así no lo hicieran, la patria os lo mando. Bueno María, pediste licencia. Lo hablábamos fuera del micrófono el día que se hizo la imposición del nombre del John Enterio, se vienen tiempos complicados. Y todavía no sabemos, yo creo que a partir del domingo y de las definiciones entiendo que el Ministerio de Obras Públicas no hay, por lo menos es lo que pareciera. O sea, uno como que deduce de lo que dicen en las redes y de la campaña que tuvo el actual presidente, el electo. Pero bueno, yo creo que se vienen tiempos difíciles, porque entiendo también que provincia depende de nación, entonces bueno, quizás vamos a tener que pensar cómo nos organizamos en cuanto a la obra pública. A ver, la palabra clave creo que en estas épocas que nos toca vivir es esa incertidumbre, ¿coincidís? Sí, hoy sí. Yo creo que hoy es incertidumbre porque hubo también muchos cambios en cuanto a nombres. Entonces, de repente parecía que el Banco Central se iba, que el Banco Central no, que un nombre... Entonces me parece que también da mucha incertidumbre. Hoy me enteré que va Cato Codis a la provincia, la verdad que eso es una muy buena noticia, por lo menos para nuestra relación con Cato Codis. Cuando estaba en el Ministerio a nivel nacional fue muy buena, mucha respuesta, tiene muy buenos equipos técnicos. Entonces eso es como un alivio saber que él va a encabezarlo en provincia. Entremos en las obras que todavía están pendientes de provincia aquí en Moreno. Sí, en provincia tenemos la Ruta 24, la Ruta 25, que son dos obras que están en renegociación con las empresas. Son licitadas por provincia esas dos. Tenemos la calle Colón, la calle Nicaragua, que están en ejecución. Se está trabajando. Siempre la obra pública en diciembre, sobre todo los últimos 15 días, se frena en general, digamos, en años. De mucha obra y de años. Así que seguramente se va a ver interrumpida por el tema fiestas. Y después tenemos una obra más que tiene que ver con la apuesta en valor de centros comerciales, que la estamos ejecutando. Estamos terminando Paso del Rey, Sur, y La Quebrada. Estamos también trabajando en Álvarez y vamos a empezar por la calle La Perlita. Marco el Bueno. Las de Nación, porque son más, o tal vez, más importantes en los montos. Son obras muy grandes. Había por lo menos cuatro obras de mil millones, de más de mil millones. Y ahí no lo sé. Hasta ahora, obviamente, no asumió el último, Javier Milei no asumió. Así que yo creo que a partir de su asunción vamos a tener un poco más de claridad. Yo espero, fuertemente espero, que los convenios que están firmados, por lo menos esos convenios se continúen. Uno intuye que va a haber menos obra pública, pero espero, por lo que han dicho y por su campaña, no es que lo presiento, sino que por sus dichos, espero que lo que está conveniado no se dé de baja. Porque ahí sería un problema, porque son obras muy grandes que el municipio no podría afrontar. Claro, porque el tema es ese. No queda claro, ni en las declaraciones públicas, si los contratos que están vigentes van a continuar, que sería un alivio para la comunidad, o se dan de baja. Claro, nosotros tenemos, por ejemplo, la segunda etapa de Arroyo de los Perros. Arroyo de los Perros, que todavía no se terminó. La canalización de Arroyo de los Perros no se terminó. Nos falta 300 metros, pero no nos faltan 300 metros. Tenemos Cuartel Quinto Norte, tenemos la calle Monsegur, tenemos Rubén Darío, tenemos Moctezuma, el Polideportivo. Bueno, hay un montón de obras que están conveniadas, con diferentes situaciones cada una, ¿no? Con algunas con más del 50 de avance, con unas recién arrancando, con otras rescindidas, pero el convenio está en pie. Entonces, esa es mi mayor preocupación, porque son obras que no podríamos continuar como municipio, porque son obras de hormigón. Pensar en hacer, no sé, Monsegur, como plata municipal, es imposible. Imposible, imposible, porque hoy debe dar 2.000 millones de pesos esa obra, así la actualizamos al día de hoy. Dio 1.000, más o menos, 1.000 y menos de 1.100. No sé, es un tema. A ver, tiene un gran desafío, por lo menos el próximo año. Es un gran desafío, por lo menos ver cómo nos acomodamos. Tenemos la planta asfáltica, eso es algo. Bueno, pero lo que nos pasó, que yo con muchos vecinos lo hablé, es que el siguiente día después de la elección, YPF y Shell no entregaban asfalto. No entregaban asfalto. Nosotros me decían, no, pero eso no es municipal. Sí, pero no me están entregando asfalto. El asfalto es la parte líquida de la mezcla asfáltica, porque después lleva áridos. Más el asfalto se forma la mezcla asfáltica. La parte de Shell y YPF no nos estaba entregando. Y nos entregaron las elecciones al día de ayer, el viernes, muy poquito, muy poco, muy contado con los dedos. Entonces, tenemos un gran desafío. No es solamente tener una planta, sino es ver cómo le vamos a dar de comer a esa planta. No, y aparte que no se rompa ninguna pieza. No, aparte que no se rompa ninguna pieza, que podamos sostener las máquinas. Es decir, yo creo que va a haber un gran trabajo. Hay que repensar lo que se nos viene. ¿Qué es lo que vamos a priorizar? Yo creo que, obviamente, vamos a priorizar el asfalto, el bacheo, la puesta en valor en plazas, digamos. Yo creo que tenemos que pensar un poco más. Y creo que, bueno, obviamente, si no hay ministerio y hay menos plata a nivel nacional para financiar obras, vamos a tener que dejar de lado las grandes obras que necesitamos, que todavía necesitamos. Sé que hicimos, pero siempre falta, siempre falta. En el caso del Parque Argentino, del Polideportivo, digo, Armando Maradona, el polo educativo, Dipo del Honor, ya se fue. Sí, de las tres. Estamos en el proceso de rescisión, quizás no se legal legalmente, porque no es mi área la que se encarga. Hay un área en el municipio que es gobierno que se encarga de exactamente por dónde está legalmente. Pero sí están las tres rescindidas. Por lo tanto, habría que llamar a la licitación de vuelta. Y ahí hay... Claro, pero si nosotros... Esas yo creo que son las que más peligran. Porque si está el convenio en pie, uno vuelve a licitar y listo. Y la podés pelear. Y listo. Inclusive la podés pelear. Sí, obviamente. Y hasta quizás, aunque no se reactualice el precio, vos decís, bueno, está bien, licitemos por la plata que me queda. Hay un montón de cosas. Pero si se cae el convenio, yo, desde que ganó Javier Milei, medio como que no avancé mucho. Porque nosotros podemos llamar a una licitación, pero yo no sé si vamos a tener financiamiento o no de esas obras. Entonces tenemos que ver, esperar por lo menos las primeras medidas. Que hay que ver también si en diciembre o en enero sabemos. Claro, eso es lo que te iba a decir. Porque no sé si inmediatamente, si el 11 de diciembre se va a saber eso. No, claro, por supuesto, no. No, sí me queda la esperanza de que va Gabriel Catopoiza provincia y que tiene mucha experiencia. Porque la verdad que hizo para mí, desde el área municipal, tuvimos mucho acompañamiento. Que vaya a provincia la verdad que me deja más tranquila. Porque creo que vienen con todo un equipo técnico que dio mucha respuesta a nivel nacional.